La Rueda de Prensa La Rueda de Prensa Entonces todos esos éxitos que le provocan las taquicardias a Rafa Pues aquí estarás bien cuidado, no te preocupes que no tendrás problema No más aparte gracias porque vuestro apoyo es básico para nuestro éxito Y bueno respondiendo a la pregunta Toño Pues el único problema que hemos tenido es Fernando Que como sabéis sufrió un golpe en la espalda bastante duro en el último partido Ya venía con molestias la semana anterior y eso le ha provocado Bueno pues el término médico es un espasmo muscular O sea una contractura muy 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 potente Que hasta el día de hoy no le ha permitido entrenar Y el resto pues bien con normalidad ¿Cómo se aclaró el panorama después de la victoria contra la Gran Canaria bajo tu punto de vista? Teniendo en cuenta también que ya has jugado algún partido adelantado Con equipos que están en la misma pelea ahora mismo que vosotros ¿Cómo es el panorama además del partido del domingo que es? Claro, es que ya lo sabes, es que muy contento por la victoria Lógicamente creo que jugamos durante buena parte del partido Pues el mejor básquet de todo el año Jugamos muy bien Pero bueno pues ya está, ya pasó, ya ganamos, perfecto Pero ya hace, hoy que es viernes, ¿no? Pues hace cinco días que nos hemos olvidado de esto Y estábamos muy centrados en lo que viene por delante Y como esa es nuestra forma de actuar pues no ha cambiado Nosotros ahora estamos centrados en lo que viene En preparar los partidos, en preparar el entrenamiento de hoy lo mejor posible Y me repito y me repito Pero es que es la verdad, no puedo añadir nada Pero aún siendo verdad lo que dices y que lo hacemos todos De que centrarse en el partido de Murcia Que es el único que puede intervenir Para dar otro positivo hacia el objetivo También los hechos, los datos, los resultados, los marcadores Reafirman lo que también repito muchas veces De que esta liga este año sin duda Está siendo la más dura o la más dura No sé cuánto tiempo Sí Muchas veces decimos Es la segunda o la tercera mejor liga del mundo O la NBA, la Euroliga La liga endesa Que no es Euroliga pero hay no sé cuántos equipos Que han jugado en la Euroliga Juegan en la Eurocap, etcétera, etcétera Y es por eso Es por eso Porque es una liga donde todos los miembros De ella tienen una calidad enorme Y hacen que cada partido Sea súper competido Muy disputado Y eso hace Que estar en esta liga Tenga el mérito que tiene Porque a veces Bueno, ya No, no Yo creo que la liga endesa Es una liga de súper nivel Y eso hace todavía Yo creo que más grande Que un equipo como el nuestro Pues ya ve los años que lleva en ella Este año Una vez más Pues la liga vuelve a demostrar Que es una liga tope Top En el mundo del básquet ¿Crees que el equipo Por los últimos partidos Que viene haciendo Encuentre ese punto de madurez Que a lo mejor Pues todos quisieran Nos vitiviera un poco antes Pero bueno ¿Crees que Que por fin acaba de cuajar? Aunque luego, claro Pues todo depende De que los porcentajes Sean los apetecidos De que la bolita entre Bueno, todas las cosas Que ya son los pavos De este equipo Pues sí, mira Yo creo que Lógicamente Con el paso del tiempo Y más trabajo Pues el equipo mejora Eso es buena señal De que evolucionemos En ese aspecto Pero también Exacto Es que hacía mucho tiempo Que no teníamos Esa continuidad Por un motivo O por otro Hay muchísimos jugadores Quizás sea el año Donde Más jugadores Se han perdido Más entrenos Y más partidos Yo creo que va a ser Muy difícil Que en mi carrera Me vuelve a ocurrir Que en la misma temporada El día del partido Tres jugadores El día del partido No puedan disputarlo Me había pasado Una vez Eso había pasado una vez Creo recordar Pero que el día del partido O media hora antes Si un jugador se me pone enfermo Y no pueda jugar Este año nos ha pasado Tres veces Es el año Donde los jugadores Han perdido Más entrenamientos Más partidos Hemos tenido Más lesiones Más problemas Que nunca Y esta situación De pandemia Que empezamos A dejar atrás Pues al principio De la liga No la habíamos dejado atrás Como bien sabéis Lo que pasa es que Nos olvidamos Y ya bum bum Pero Hacía mucho tiempo Que no teníamos Una continuidad En el trabajo Con todos los miembros De la plantilla Sanos Pudiendo trabajar Sin problemas Sin complicaciones Sin partidos Que se suspendían De un día para otro Bueno Ha sido una temporada Que cuando termine Yo creo que Hay que ir al principio Y ver que hemos aprendido Porque hemos aprendido Mucho este año De esto Lo que pasa es que Ahora como volvemos A la normalidad Y el ser humano Es olvidadizo Pues ya Venga ya estamos Ya llegó la primavera Estamos todos Fantásticos Recordando el partido De aquí De la primera vuelta Contra Murcia Siempre decimos Bueno ha pasado mucho Que si ha cambiado esto Ha cambiado otro Entre otras cosas Pues en este año En el que estamos Que se está acabando La liga Y ya cada uno Pues tiene al alcance De la mano Lo que tiene vosotros La permanencia Y ellos siempre yo Pero que enseñanzas Dejo a ti parecido En cuanto a que Evidentemente yo creo Que fue en el que No conseguisteis competir En ningún momento No sé si de alguna manera Eso vale decir O no le hace falta Es mí decir A los jugadores Chicos Como nos sacamos a tope Nos pasan por encima Como pasó aquí Sí bueno Lógicamente Como bien dices Ha pasado tiempo Pero es así Es un partido Que nos ganaron Desde el minuto uno Hasta el cuarenta Y nos Nos sacaron de la pista Nos arrasaron El único partido En el que no hemos competido Sin ningún tipo de dudas No fuimos capaces De jugar A lo que A lo que queríamos jugar Estoy convencido Que los jugadores Saben Lo que Lo que se van a encontrar El tipo de equipo Con el que van a jugar Un equipo muy físico Muy buen defensor Con mucho rebote de ataque Uno de los equipos Más rápidos De la liga Junto con Con Manresa Que son de los que juegan A más posesiones Y sí Seguro que hemos aprendido Pero Las enseñanzas No valen Si luego no las aplicas Es decir Vamos a encontrarnos Con un equipo Que tiene muchísimas cosas buenas Y que vamos a tener que Estar a altura Si queremos competir Y llevarnos la victoria ¿Por dónde pasa Un poquito la clave? ¿Contralizar ese Ese ritmo vertiginoso Ese físico Que tienen Ese cargar El rebote de ataque? Pues por ahí Claro Por ahí pasarán Pasarán Siempre hablamos De los básicos Los básicos Tienen que ver Con el balance defensivo Con el uno contra uno Con el rebote El ganar Las batallas individuales Por ahí Fundamentalmente Yo creo que Va a estar la clave El partido Porque si no eres bueno En eso No vamos a tener Nada que hacer No, lógicamente Ellos están muy cómodos A un ritmo determinado Y nosotros estamos Más cómodos A otro ritmo Pues también Aquel que sea capaz De imponer ese ritmo Mejor Pero cuando hablamos De ritmos altos No es solo por la velocidad Es por las pérdidas Que te provocan Y eso es algo Que también tenemos Que evitar Después de Esta última victoria Que se pone Que nos cortó Moito Sobre todo antes En la rival Y de la docencia Como decías Con todo Que está en xogo Pensas que será Un partido De táctica Perdón Táctica Que será Desde el minuto Uno Último No No entendo Que queréis Dicir perdón Con todo Que vos xolades Sí Y Vendo Que también No entendo pellejando por acabar las plazas europeas, otros que están pellejando por entrar en el playoff, otros que están pellejando por tener la ventaja de campo en el playoff. Es decir, cada partido de aquí a final de la Liga siempre va a tener mucho enxuego para los contrincantes y este, lógicamente, no va a ser diferente. En partidos intensos, pienso que se hace varias semanas, no es que se está a xogar moitísimo y eso se refleja no xogo y no resultados y, bueno, pues este que o primero que temos agora, no va a ser diferente. ¿Gusta che, o que es indiferente, saber os resultados dos rivais directos que son a novia? É indiferente. Tanto me da sabelo antes que despois, non che vou a negar que miro como quedaron os rivais, sería absurdo negalo, pero non estou... O sea, no da igual que se n'ha antes que se n'ha después. ¿Cómo ves o equipo después de tantas jornadas, no? Bueno, de tantas, afeitos un poco, no, pero tantas jornadas, pues, loitando con esa permanencia, que parece que consiguió una victoria, que puede ser el Valsán y que, de repente, pues, también ganan canchas que, a priori, podría pensarse que era máis difícil. Esa tensión constante, pensas que son descarretes de mantela de aquí ao final para conseguir esa permanencia? Sí, penso que sí. Eu sempre digo jogadores que son jogadores de élite, de superélite, non polas súas características técnicas, porque hai moitos outros que teñen tamén esas habilidades, non polas súas habilidades mentales. Son competidores de primeiro nivel e están afeitos a pelexar e a manexar este tipo de estrés ou tensión que implica a competición. Por eso son superdeportistas e supercompetidores. Entón, penso que iso leva noén, porque incluso aí atopan, pois, motivación, gañas e demais, non? O cando estás no máis alto, como están eles, non? Da competición, neste caso, do baloncesto e por iso. Entón, penso que o manexar, o loitar, o saber traballar nesas situacións é o que fan que señan os super jogadores que son, non? Bon, xo hai pola aí unha reflexión que se atribuía a Ito, non? Non sei se é acertada equivocadamente, pois, a famosa que é algo así como que se haces 50 faltas te quitan 30 e se haces 30, por exemplo, 45, non? Murcia va un pouco nesa línea, ou espera su partido un pouco nesa, é un equipo que aprieta muchísimo al limite de lo que, non o digo como questionar, é dicir, é un equipo que aprieta moito en defensa, ou que máis coda o limite? É un equipo que aprieta moito en defensa, ten razón, non? Pois, al término apretar, presionan as enas de pase, presionan o balón, pero é un equipo tamén tácticamente moi rico, que ten claro o que queren facer. O que son? Pois non sei se facen moitas ou pocas, o que sei que eles obtienen moito rendimento ofensivo, por exemplo, de as faltas, porque son un equipo moi agresivo de cara a laro, penetran moito, prácticamente o 80 e pico porcento dos seus lanzamientos de tiro de dos son a pintura, onde é unha zona onde recibes moitas faltas. É dicir, é un equipo agresivo, e eu creo que no sentido positivo da palavra. Pero igual de bien que defende Murcia, pois, con outro estilo, defende o Barcelona, ou con outro estilo defende o Manresa, ou, eu creo que a Liga tamén ten o nivel que ten, precisamente porque hai equipos moi físicos, moi duros, en o sentido este general que le damos a palavra agresivo, non? Más preguntas? E o ambiente que te esperas aí no Palacio, que já sabemos que vai ser hostil, ou prevemos que vai ser hostil, le acompanha tamén a norma de expresión ou hostilidade que pode tener Murcia sobre a pista en relación ao que hablávamos antes. Murcia é o equipo que máis técnicas recibe, o goleador é o penúltimo. É iso pode condicionar un pouco o partido? Non, eu creo que non. Non, mira, os ambientes que nos vamos a encontrar nos partidos que juguemos fora de casa van a ser os mesmos que se encuentran os rivales cando vienen a Xar, non? E é fruto do que nos estamos jugando todos, non? Entón, lógicamente, seguro que habrá unha gran entrada no Palacio dos Deportes para apoiar a súa equipo en un objetivo que ten aí, que é alcanzar o playoff, non? Lo cual, tras haber jugado a Copa, seria unha temporada moi exitosa para eles. Si le preguntaras aos jogadores, en lugar de preguntarme a mi, te dirían, encantado de jugar en unha pista abarrotada, como jugamos o outro día en Burgos, ou como jugamos en Lugo, ou en tantas outras pistas da Liga. O chulo, precisamente, da labor a que nos dedicamos, é que face que se generen emociones, e que vengan moitos a vernos, e que este lleno o pabellón, e jugar un pabellón vacío, como hemos hecho estes últimos dos anos, é terrible. Eu quero que haya gente que grite, que anime, porque face sentir que o que facemos vale para algo. E con todo o que se falo de Sabio Rojas, sobre todo esta temporada, un pouco como vestido o xogador? Con todo o que se falo, a que te refires? Bueno, porque, por parte dos rivais, e tamén do seu propio destrador, por un lado, se fala de que se o ten un pouco perseguido, por outra parte, hai rivais que xoga moi o límite, e que o seu carácter, a veces, vai máis a lazo que o xog, non sei se te xa unha perspectiva. Non, non teño moito que decir ao respecto. Máis preguntas? Sine, tamo no rato. Sine, tamo no rato. Sine, tamo no rato.